Bueno gente, bienvenidos un día más al canal Hoy tenemos un invitado muy especial Estamos aquí con Isaac Nogues Si no sabéis quién es Isaac Nogues Lo primero, eh... Que me sé, sale un poco del móvil, ¿sabes? Bueno, y en el móvil lo podrías ver, ¿sabes? Estamos hablando de un chaval que es campeón del mundo Con la selección española sub-19 Has estado jugando en Le Plata Y ahora... Se puede decir, ¿verdad? Se puede decir, vale, vale, vale Va a jugar este año que viene en la G League En la NBA G League Talento español representando en la NBA, ¿no? En la G League Así que, nada, vamos a hacer un uno contra uno contra él A la manera de YouTube Sabemos el resultado ya Se sabe Pero vamos a hacer unas pequeñas pruebas Que van a tener castigo Y recompensa para el que gane La recompensa es ver cómo el otro va a palmar Esto es muy simple Vamos a hacer el primer reto de todos Va a ser el mítico Moneyball ¿Vale? El Moneyball, gracias a... A Way of Weight Vamos a poder hacer este reto Tenemos aquí las zapatillas de Way of Weight Que será el destino, ¿vale? Será nuestro destino Es decir, tenemos que llegar aquí El castigo será que el que gane Le podrá hacer una pregunta comprometida al otro ¿Vale? Voy a intentar no perder mucho Porque si no me va a poner fino Así que nada, ya sabéis Dejad vuestro like Suscribid con las notificaciones Porque empezamos Y sobre todo seguid a Isaac Que tenéis sus redes en la descripción Así que vamos allá Tres, tres, dos, uno ¡Ay, yo me he cocinado esto! Nada, nada ¡Hostia! Lo ha metido ¡Dejad en el sitio! ¡No! No está ni corriendo ¡Vale, vale, vale, vale Me gusta lo que veo Eso, eso, eso Ahí, ahí Esto A su sitio No, 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 no Ah, no, no Has tirado tú Mira, otro ¡Vamos! Él me ha esperado Lo voy a esperar Para que vean ¿Habría alguien De ese equipo De la selección Que todavía no estaría al nivel Para llegar a la G-League? ¿Y quién? No, sinceramente Ya hay muchos jugadores Que están en la lea universitaria Por ejemplo Luego hay otros Que están en la C-B Si lo creyera Seguramente lo diría ¡Ja, ja, ja! Has salvado muebles, eh Pero... No, no, no lo creo Además Físicamente es una generación Que va muy bien Y el que no tiene físico O tanto físico Tiene mucho talento Vale Así que... Yo creo que todos Con más o menos importancia Podrían... Podrían estar Vale, vale Lo peor de todo es que Se me ha acabado de ocurrir Una pregunta buenísima Y ahora ya no la puedo hacer Pero bueno Se me ha ocurrido otra ¿Y Lucas estaría para la G-League? Estaría ¡Ja, ja, ja! ¡A Lucas, perro! Que hablamos mucho con Lucas Langarita Es un grande Gente, segundo reto Concurso de triples Yo he pensado Dos veces cada Vale Antes no estaba fallando ninguna, eh ¡Ja, ja, ja! Concurso de triples de toda la vida Y ya está La presión ¡No es asequible, eh! ¡No es asequible! Vale ¡Uno! ¡Uno! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Juéjala! ¡Hijo de... ¡¿Quéituation está hablando con esa jabón musiquilla? ¡Bueno, va! Una muerte subida Una muerte subida Una muerte subida ¡Sí! ¡Auna decada! ¡Una mejorada! ¡Déjate! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vale! ¡Venga, va! ¡No! ¡No! ¡No creo! ¡Me dio! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Va! Dos preguntas. Vale, esto me lo voy a guardar. ¿Sí? Sí, porque te voy a dar la oportunidad. Bueno, tienes la oportunidad. Como hemos hecho doble o nada y hemos querido cambiar, podemos hacer uno contra uno que te libres. ¡Vale! Siguiente ejercicio. Tienes dos preguntas porque hemos hecho doble o nada. Se la ha jugado. Y ahora nos vamos a... A la masacre, ¿vale? Uno contra uno. Siete de uno y de dos. El que pierda, pues se lleva preguntas. Si ganas tú, que es muy probable, te libras de las dos que tienes, te libras de una y me haces una. Me ataques tú, coño. Me pido yo. Encima me da. Es que... No, no, no. Porque no has ganado. Ya, ya. Para nada es uno de los mejores defensores, ¿eh? Y que has estado proveyendo tres robos por partido, así, ¿no? Este año. Este año. Lo meto, mira. Oh, la rostita la tenía, ¿eh? Bien, bien. Nada, nada. Es de uno, ¿eh? Nada, nada. Es de uno, ¿eh? Nada, 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 nada. Es imposible. ¡No! ¡Uh! Me pensaba que me ibas a pegar un cabonazo. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Iba a hacer una, también de la selección, porque al final tenemos muchos en común, mucha gente en común. Imagínate ahora mismo, estáis en los de la concentración y tal, y ¿sabes eso que hacía en Estados Unidos hace mucho tiempo? Que hay un uno contra uno. Kevin Durant, ¿sabes? Sí. Que van pasando. Que van pasando, ¿no? Vale, imagínate que ahora mismo estáis en la concentración y hacéis eso. Top 3. ¿Quién quedaría primero? ¿Quién quedaría segundo? ¿Quién quedaría tercero? ¿Y quién no anotaría ni una? A ver. Lo mismo no vuelvo a la selección, pero esperemos que... Sí, dos, coño. Vale. ¿Top 1, Ethan? ¿Ethan? Oh, Ethan. Porque yo creo que si empezamos dentro, por ejemplo, posteando... Claro, es al final como hacían ellos en Estados Unidos, unos por fuera y otros por dentro. Luego Jordi. Vale. Si se enchufa igual no para. La verdad que sí. A ver, Langarita es muy parecido a Jordi, rollo que si empieza a meter no falla. Sería Lucas. Lucas. ¡Ujo, Lucas! Sería Lucas. Vale, vale. ¿Y cuál sería el que no metería ninguna? ¿El que sería clampeado? ¿El que lo hubiera pasado como dos a mí? A lo mejor una de chiripa como la mía. Es que igual... Igual sería yo ese, eh. ¿Qué iba? No, no creo, eh. ¡Hombre! No, no, no creo, no creo. ¡Hombre! No creo, no creo. Igual... No, porque eso sí, uno contra uno, sin más, sí que metería. Siendo sincero, sí que metería. Sí, hombre, claro. Pero que no metiera ninguna... Es que al final es la selección, todo... Claro, claro, que los pueden meter. Pero que digas, ah, este a lo mejor... Es como este año que se ha visto que Curry empieza a... Durán le mete una. Luego Booker le mete otra. Y Danzone y Ewan le mete otra. Y Curry está como todo el rato defendiendo por lo mismo. El que estaría todo el rato defendiendo. Vale, el que estaría todo el rato defendiendo. Sí. Podría ser Lucas también. Que estuviera defendiendo. Está recibiendo Lucas por todos los lados. El ataque se queda top 3 seguro. Vale. Pero si no, le tocaría todo el rato defender. Pero podría ser que le tocara todo el rato defender. Podría ser, podría ser. Podría ser, podría ser. ¿Qué más? Bueno, lo miras, ¿no? ¿Sigues? Sí, voy viendo. ¿Qué jugador crees que sobra...? Bueno, vale, que sobra no porque está muy cero. Que sobra, está muy cero. ¿Qué jugador podría ser reemplazado de esta temporada? ¿Y por quién? Vale, sí. O sea, también tengo que decir una cosa. Los que yo puse, yo fui scouter en Bowlers, y a mí nos dijeron, nos dieron una hoja y nos dijeron, bueno, pues tenéis que poner los nombres de los que queráis poner, ¿vale? O sea, de los que hay, quitando a Gerson, que al final Gerson no lo puse porque había estado el año pasado, todos los que había puesto estaban dentro. O sea, prácticamente todos. Excepto Goliath, por ejemplo, Goliath no lo puse, pero porque no lo conocía, básicamente. Si yo llego a ver lo que hace, lo hubiera puesto seguramente, ¿no? Puse a Frexburg, pero porque lo conozco simplemente. No lo pondría a nivel baloncestístico, para poner todo igualado más o menos, John Ball no lo pondría. A nivel de baloncesto. Tampoco pondría a Jerry. Yo vi a otro, se lo dije a tres, que se lo dijo a mucha gente, que se llamaba Raúl. Muy bueno. Lo jugaba en Eva, en Tarragona o no sé dónde jugaba, pero lo jugaba en Eva. Un chico zurdo, muy bueno, era así bajito, distribuía muy bien el balón. A mí me encantó ese chaval. Pero sí que es verdad que le fallaba el tema del show, que era más introvertido, no era tan... Y Paul, pues nada, ese show que lo necesita Bowlers, ¿no? O sea, creo que Paul va muy bien a nivel de show para Bowlers, pero si quieres un equipo de baloncesto, más o menos de un nivel parecido, pues Paul no estaría ahí en ese nivel. Pero por lo demás, el equipo ya digo. Yo a Jerry lo puse, puse Imanol, puse Keita, tenía que estar. Goliat, como lo había conocido, no lo puse. Paul también lo puse, o sea, los puse prácticamente todos. Vale, otra. ¿Crees que hacen en el 6 de 6? ¿En el 6 de 6? No, yo creo que no. Yo los estoy viendo sufrir mucho, ¿eh? Es que sufren mucho. O sea, no defienden mucho, ¿eh? No, es que va como muy full ofensivo. Full ofensivo. Esto es verdad, ¿eh? El rebote, no rebote, defensa. Mucho corte solo de puertas atrás. Sí, este último lo he visto y... Tampoco lo he visto, ¿eh? Tampoco me lo he visto entero. Lo está diciendo un experto en defensa, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo yo. No, no, yo pensé que no defienden mucho. No, van como más al ataque, ¿no? O sea, a ver si pueden anotar más en menos tiempo, ¿no? Pero claro, es que el otro equipo ataca también, ¿sabes? O sea, y no son gente mala. No, no son los que juegan contra Bowlers, son gente de Evas y cosas... Gente bastante buena. Bueno, gente, ahora que estamos ya un poquito más tranquilos, ya nos hemos soltado un poco bilis y hemos intentado joder un poco al otro. Tengo muchas curiosidades, ¿no? Al final, pues, selección, mundial, el europeo, que lamentablemente, pues, pasó lo que pasó, ahora la G League... ¿Qué sientes cuando está el partido por un mundial, ¿sabes? Por el campeonato del mundo. ¿Qué sientes? O sea, cuando empiezan a caer, a bajar los segundos... Ya está, es que dices, soy campeón del mundo, ¿sabes? Es que fue un poco... A ver, íbamos hablando de tres, yo me acuerdo, y ya quedaba muy poco, y le hace una falta a Rupa, y tenía dos tiros libres. Es decir, era como que se metía uno... Ya está. Ya está, prácticamente. Falló el primero, pero el fondo lo metió. Ya quedaba muy poco, pero tiraron, el balón salió fuera... Es como que no fue todo seguido... Ah, o sea, que tiraron, teníais el balón otra vez y era ya, bueno, era ya otra falta, ¿no? Exacto, y luego, ellos tiraron, salió fuera, y tenían otra posición para tirar. Sí. Es como que eso se alargó un poco. Sí. Pero ya hubo una que ya quedaban como cuatro segundos, ellos se acaban de banda, y ya no... Ibais cuatro arriba. Ibais cuatro arriba. Hasta que no se van a la gocina, es verdad, que no... No, pero tú ya poco a poco lo vas sintiendo, ¿no? Sí, sí, lo vas sintiendo. Bueno, realmente, durante todo el partido, sientes que tienes la... Sí. La oportunidad de que eres campeón del mundo. Pero ya cuando... Al final, eso es un 50-50, cuando empieza el partido es 50-50. O sí o no, ¿sabes? Cuando ya tira el triple, que ya es sobre la gocina... Sí. Ahí ya... Claro. ¿Qué se siente? O sea, es que claro, yo creo que no hay nada más grande que ganar eso. No. Aparte de que si lo ganas con la absoluta, pero incluso más que un campeonato de la NBA, ¿no? Porque, bueno, a ver, un campeonato de la NBA te da mucho caché y es un campeonato de la NBA, pero es que es un mundial, es que estáis todos los mejores de todo el mundo en un sitio y vosotros habéis ganado a los mejores. O sea, sois los mejores del mundo de vuestra edad. Yo me acuerdo que me puse las manos en la cabeza, como que asimilo, ¿sabes? Sí. Voy a dar las manos... Sí, claro, claro. Todo muy... Pero por dentro, yo sentía como una felicidad que no me sale... Sí. Igual que cuando estoy triste, no me sale expresar la tristeza. Sí. Con la felicidad me pasa igual, pero yo estaba muy, muy, muy contento de no creérmelo. Y sí que hasta que no llego al hotel, ya bastante tarde, ya me tumbo en la cama y todo... Esa parte... Porque claro, cuando te vas a dormir siempre hay un momento a todo el mundo... Exacto. Todo nos pasa que te vas a dormir y te quedas en la cama, no te duermes al instante. No, no, no. Estás ahí, luego a lo mejor hubiera habido un poquito de fiestecilla a la vez... Sí, pero... Te cuesta dormir porque la habitación da un poco de vueltas, haces el ancla... No, no, no. Porque hay que hacer... Te iba a preguntar, digo, ¿tú haces el ancla cuando...? No, no. Hay que decir que fue en Hungría, en una antigüedad... Entonces celebración, sinceramente, no hubo. Salimos a tomar algo, a dar una vuelta, pero a las 4 o así yo me acuerdo que están en el hotel. Sí. ¿La gente lo reconoció cuando salía? Y en plan, hostia, los campeones del mundo, ¿sabes? O... Allí en Hungría. Era muy tarde ya, era muy tarde. Cuando salimos después de cenar, porque al final... Acabas la final igual a las 10 y media, entre la celebración, en la ducha, no sé qué... Sí. Y ya sales y acabas de cenar igual a las 12 en el hotel. Ah. Era un domingo. Qué hostia. Y no había una apartada. No había... En la calle no había gente. ¿Crees que es el mejor momento de tu vida ahora mismo? Por encima de fichar por la G League. Sí, sí, sí. 100%. Hostia, es que estás en la NBA ahora. Obviamente al final, si firmas con un equipo NBA, yo creo que ese sí que sería el mejor momento de mi vida, pero como te parece el jugador. Sí. Que es algo en lo que no pienso, pero en el mundial es algo que tampoco había pensado. Sí. Y ese momento sí que es el más feliz, porque al final yo llevo, en mi caso, trabajando mucho, he sufrido muchas cosas. Claro. Y al final es como que has conseguido algo que realmente la gente como lo ve de... Claro, es que esto lo habéis conseguido vosotros 12. Sí, sí. Los 12 que habéis estado lo habéis conseguido y ya está. Porque para poner en contexto un poco, seguro que los que seáis de aquí de España sí que sabréis un poco la historia y tal, pero sobre todo de la ATAM y tal. La última selección que consiguió eso con vuestra categoría fue la de los Juniors de Oro. Aguasol, Navarro, Rudy y no sé, bueno, Raúl López, etcétera, etcétera. Ellos ni habían nacido. Consume... ¿Internet? Consumes Internet. Sí, sí. Siempre sabía decir consume... No, no, no. No, no, no. 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 Es algo que cuando me pongo a ver TikTok, lo disfruto. ¿Y qué creadores? ¿Ves? Así de básquet. De básquet. A ver, Tresco. A ti. Hace mucho... Ahora no, ¿eh? Pero hace mucho miraba a... además. Ajá. A la Ari. Sí. Sí que la miro. ¿Te verías tú haciendo...? No. Yo no, yo no, yo no. ¿No te ves? No, porque... Y un podcast así, que todo el mundo tiene podcast ahora. No. No, porque yo creo que el podcast al final lo tiene que hacer alguien que... Igual ya ha crecido mucho, igual tú puedes hacerlo o... Pero yo... Como retirada ya, ¿no? No, es verdad. Los creadores grandes que se retinan... O el Shorty White, por ejemplo, ya haces podcast. Yo no me lo voy a poner. O haces directo o haces podcast. Exacto. Ya está. El caso es trabajar poco durante un tiempo largo y monetizar lo máximo posible. Así como consejo que le darías a los chavalillos más jóvenes, porque al final... Muchos se centran en, voy a tirar detrás. Pero al final tienen que trabajar en la defensa, ¿no? Porque al final es lo que quieren los entrenadores. Se fijan en que se puede atender. Por ejemplo, la Federación Catalana, las... Cuando los infantiles miran las estadísticas, eso es un problema de la Federación. Sí. Solo salen los puntos y los tiros de campo intentados. Sí. Y eso es un problema... De hecho, salen... No salen ni... Al menos depende de la categoría. Igual no salen ni los tiros. Salen los tiros metidos. O sea, haces un 100%, excepto los tiros libres. Exacto. Porque los tiros ahí se apuntan los fallos, pero los otros no. A no ser que sean categorías altas. Pues eso es un problemón... Sí. Para los niños, para los padres, porque hay muchos padres que de cabeza no están bien. No, es verdad, porque a sus hijos les ponen mucha presión con los puntos. O sea, al final, si tú lo que haces, te metes y solo ves los puntos... Claro, no ves que nadie ha cogido ningún rebote. Claro. Pues igual un niño ha cogido 15 rebotes, pero como ha metido dos puntos... Pero sí que creo que es muy importante, al final, todo el tema del esfuerzo, del rebote, de... Estas son las que no se ven, porque tú igual no las ves ahora, la gente igual que no entiende baloncesto. No lo ve. Claro. Solo ve cómo entra la pelotita. Exacto. Pero cuando vas creciendo y vas subiendo de nivel, la gente que sabe... Sí. Eso sí que lo ve y te lo sabe. ¿Cómo entrenarías tú? Al final, ¿tú cómo entrenabas? Para decir, oye... O sea, entrenabas muy físico o era más... Voy a estudiar bien las jugadas para ver por dónde suele la gente tirar, para meter esa mano ahí en la línea de pase... Cosas así, ¿sabes? Así algo más que tú digas... ¿Qué es lo que tú... Que se te daba bien, que tú decías, hostia, esto a mí? Sí. Y se me sale solo y yo, si pudiera, otra persona que le diría, pues mira, entrena esto, ¿sabes? Sí que es verdad que tenía mucha intuición desde pequeño. Sí. El físico es una cosa muy importante, pero al final, yo creo que es ver bastante baloncesto... Sí. Y intentar entender un poco lo que tú harías, ¿sabes? Sí. Muchas veces hay un pase que tú tienes que intentar verlo, que tú lo darías, pues haces anticiparte. Que muchas veces pasa que la lías. Sí. Te adelantas y... Te adelantas y ya está. Bueno, pero te tienes que equivocar, ¿no? Pero te tienes que equivocar y muchas veces sale bien. No es estar haciéndolo todo el rato para ver si te sale bien. Claro, claro. Y que lo creas. Y hay muchas veces que no es solo robar el balón o cocer el tapón. Es siempre el hecho de que no te la metan. Sí, eso es clave. Que ya hacer que el jugador la tenga que pasar, eso ya es una buena defensa. Para terminar el vídeo, lo podríamos incluso esto convertir en una serie. Y podríamos ir trayendo a gente, pues como vosotros, de selección, de profesionales y demás. Y oye, he pensado, digo, pues nomina a alguien, tío. Nomina a alguien y intentamos, no digo ahora ni nada, pero más adelante, que el siguiente, pues sea alguien de lo que tú hayas dicho. Me gustaría que me dijeras que yo le hiciera a esa persona un movimiento, pero esa persona no lo va a saber hasta que pase. ¿Quién te gustaría decir, pues oye, vente aquí a jugar contra mí, hacer unos retitos y aquí una charlita? A ver, como hemos hablado de Lucas y dices que has hablado con Lucas. A ver, es difícil porque vive en Zaragoza. Sí, bueno, se puede hacer, está cerquita de Zaragoza. Vale, pues Lucas va. Lucas, Lucas Langarita, vale. Y ahora, es que esto me encanta, esta idea se me ha ocurrido y me ha encantado. ¿Qué movimiento quieres que le haga Lucas Langarita en el uno contra uno? Vale, ahora esto ya sí que lo estaréis viendo, ya ha dicho el movimiento, lo veréis cuando consigamos hacer el partido con, bueno, el retito con el vídeo con Lucas. Y nada, oye, si quieres decir algo. Nada, gracias a ti por la invitación. Que, bueno, y a los chavales y a las chavalas que estén jugando y que sean así más pequeños, que no se preocupen por la estadística y que sigan trabajando y que sobre todo escuchen a su corazón, ¿sabes? Y sin preocuparos, sin agobiaros y hasta seguir haciendo lo que os gusta. Y tiempo al tiempo todo llega, si tienes fe y lo trabajas, todo llega. Muchísimas gracias, de verdad, tío, Isaac. Un placer, de verdad. No sabes lo feliz que me hace poder tenerte aquí, es un orgullo para mí. O sea, yo de verdad que yo es que con club no vivo tanto los partidos. Lo vivo, pero no lo vivo tanto. Pero la selección, te lo juro que yo, fútbol, básquet, lo que sea, yo lo vivo muchísimo. A ver si nos vemos con Lucas, el próximo, no sabemos cuándo será, a ver cuándo le apetece. Porque a este chaval le dije de grabar y de esto hace un montón de tiempo. Bueno, ahora tiene que decirlo, tiene la presión. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima, chavales. Adiós.